Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Importante. De esta manera, usted debe recibir el pago único de 600 dólares. ¿Qué será? ¿Qué es? Bienvenidos. En este video hablaré de los datos alarmantes que muestran que más niños están siendo hospitalizados por el COVID-19. También le contaré lo que el gobernador de la Florida acaba de pedir para la educación de su estado. Aquí vivo yo, en el estado de la Florida. Y ahondaremos en cómo se va a recibir la ayuda de los 600 dólares. No se lo pierda. Aquí empezamos. Estados Unidos registra la mayor cantidad de niños hospitalizados por COVID-19. Así como lo escucha, cuide a sus hijos, cuide a sus menores, distancia social. Hasta el momento, el país contabiliza 1,450 niños que han tenido que ser hospitalizados por coronavirus. Esta es la mayor cifra en la que va de la pandemia. Advirtió el director Francis Collins que los Institutos Nacionales de Salud, NHI. Collins dijo a los medios que el país nunca debió haber llegado a este punto, al punto que se encuentra ahora. El rebrote de los casos del coronavirus causados por la variante Delta nunca debió suceder. Y fue por esto que Collins expresó que a pesar de que Estados Unidos tiene vacunas que son altamente efectivas y seguras, llegar a ser increíble como la mitad del país todavía no está completamente vacunada. Usted, señor, señora, ¿por qué no se vacuna? ¿Qué está pensando? Esto es protección. No le va a pasar nada. Pero lo que más impactó a la entrevista de Collins fue cuando dijo que casi todas las muertes que se están dando son de personas no vacunadas, que incluyen a jóvenes y a niños, que recalcó que muchos de ellos son niños menores de 12 años que no fueron vacunados. Las vacunas no se han hecho para niños. Ahora Collins informó que no tienen datos que respalden la idea de que la variante Delta es más grave para niños. Aunque admitió que los pediatras se encuentran muy preocupados porque en este nuevo pico de los contagios, de la enfermedad, los niños que están en el hospital son más numerosos y están más gravemente enfermos. También el director hizo un llamado a los padres para que se coloquen una mascarilla y también sus hijos porque expresó que este dispositivo médico sirve para salvar vidas y no funciona como una declaración política o una invasión a las libertades y consideró que su uso debería o evitaría más brotes de esta enfermedad. Pasando a otras noticias que están relacionadas con el tema del coronavirus, después de la pelea entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el presidente Joe Biden, por las órdenes del uso de la mascarilla se dio a conocer esta semana que la oficina del gobernador dijo que la Junta de Educación Estatal podría tomar medidas para retener los salarios de los superintendentes y miembros de los superintendentes y miembros de los superintendentes y miembros de la Junta Escolar que ignoren el decreto del gobernador. Justamente esa medida prohíbe las disposiciones del uso obligatorio de mascarilla en distritos escolares. Señor Ron DeSantis, póngase mascarilla. Aquí todo el mundo se puede contagiar. Y es que el mes pasado DeSantis, gobernador republicano, emitió un decreto en donde se pide a los departamentos de salud y educación del estado que creen reglas basadas en los derechos de los padres para tomar decisiones sobre el cuidado de salud de los hijos. Pensemos con sentido común. Sin embargo, varios distritos escolares están considerando empezar a establecer órdenes de uso de mascarilla. Es por esto que esta semana se dio a conocer la declaración en la oficina del gobernador donde se comunica a la Junta de Educación Estatal que se podría proceder a retener el salario del superintendente del distrito o de los miembros de la Junta Escolar. Según la oficina del gobernador DeSantis, una de las prioridades del gobernador es proteger los derechos de los padres. Proteja la salud de todos los ciudadanos mejor. ¿Qué opina usted de esta situación luego de lo que está sucediendo en el país con la variante Delta? Cuénteme sus comentarios. ¿Protege usted a sus hijos? Yo a mis hijas les digo tienen que ponerse mascarilla y yo me lo pongo. Pasando a otras noticias, el American Rescue Plan desde que fue firmado en marzo de 2021 se ha encargado de ayudar a los ciudadanos estadounidenses. Gracias a los cheques de estímulo mandados por el gobierno y por el IRS, millones de personas han tenido un respiro para superar la crisis. Ahora, en Estados Unidos, California es el segundo estado más caro para vivir solo después de Hawái. Irónicamente, por el clima y por otros factores, es el tercer estado donde hay más gente sin hogar. Es por esto que el gobernador de California, Gavin Newsom, informó una propuesta de presupuesto estatal que incluye un cuarto cheque de estímulo para residentes del estado dorado, del Golden State. La cantidad de este cheque es de 600 dólares. Sin embargo, las personas con números de identificación de contribuyente podrán también recibir otros 600 dólares extras, mientras que los contribuyentes con adeudos podrán recibir 500 dólares más. Como resultado, se gastarán 11,900 millones de dólares y será un estímulo de una única vez. No espere más. That's it. Se acabó. Recuerde que según el Departamento de Impuestos Estatales de California, los pagos empezarán en septiembre de 2021 mediante un cheque y este se enviará de la misma manera que los pagos anteriores de estímulo. También tenga en cuenta que este pago llegará eventualmente. Hasta aquí el video de hoy. Y gracias, le agradezco por haberse quedado hasta el final. No olvide suscribirse y darle un me gusta a este video. Si usted me ayuda con el me gusta, más gente puede escuchar y enterarse que le va a llegar 600 dólares más en el estado de California. Muchas gracias, amigas y amigos. Espléndido día. Nos vemos en el siguiente video.